Hoy en Cocino Para Ti, un risotto verde Este risotto que vamos a preparar es muy sencillo, como la mayoría de mis preparaciones Hoy les sugiero darle color a ese arroz, a ese risotto, y el color que le vamos a dar es un color verde ¿Cómo vamos a lograr ese color? Lo vamos a lograr combinando espárragos y espinacas ¿Qué va a pasar cuando sus comensales lo vean? Les va a llamar poderosamente no solo el sabor, sino el color en el plato de este risotto Los ingredientes para este risotto son los siguientes Espinacas Espárragos Cebolla Ajo Vino blanco Caldo de pescado Queso parmesano Mantequilla Aceite de oliva Sal Pimienta Y por supuesto, un arroz para el risotto A continuación, les dejo el paso a paso, que es el método tradicional del risotto Combinado ahora con un puré de espinacas y espárragos Los espárragos cortados en trozos pequeños Observar el color verde intenso que van tomando los vegetales Este es el momento para retirarlos y hacer un puré Esto lo pueden hacer en la procesadora de alimentos o en la licuadora Mientras se va calentando el caldo Con el puré de espinacas y espárragos En paralelo, en otra olla, vamos preparando el arroz ¡Gracias! Una de las características principales de la preparación del risotto Es que el arroz siempre debe tener suficiente caldo para su cocción Es por lo tanto recomendable estar constantemente monitoreando el nivel de líquidos en el arroz Hasta conseguir la consistencia deseada Otro aspecto fundamental en la preparación del risotto Es mantener un movimiento del arroz Esto va a permitir que se liberen los almidones Haciendo que el arroz finalmente tenga una textura más cremosa Como podrán observar, reservé cuatro espárragos que voy a cocer en el risotto Que posteriormente me van a servir para el emplatado como decoración Cocidos los espárragos, estamos listos para emplatar Este risotto, como verán en el video Lo pueden usar como plato principal o como un acompañante Les dejo a ustedes la escogencia Lo que estoy seguro es que a todas les va a gustar en casa Si les gustó la receta Como es costumbre, por favor los invito a que la hagan Cuando lo hagan, compártanme en sus comentarios A través de mi cuenta de Instagram Pedro Hoy Cocino Para Ti O aquí abajo en la sección de comentarios de YouTube Soy Pedro, Hoy Cocino Para Ti Y hasta la próxima